El proyecto Conec Valencia Port, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Conectar Europa, forma parte de un proyecto global cuyo objetivo es mejorar la interconectividad del puerto de Valencia, mediante la construcción de un nuevo acceso al puerto, el acceso norte, y la mejora de la conectividad marítima adaptando la infraestructura para atender los nuevos megabuques, así como la mejora de las infraestructuras ferroviarias. El puerto de Valencia es uno de los puertos esenciales de la red TNT, siendo un nodo clave del corredor mediterráneo. Por esta razón, uno de los objetivos principales de este proyecto global es incrementar la capacidad para operar trenes que lleguen y partan del hinterland del puerto de Valencia, y por tanto, mejoren la conexión del puerto con su hinterland y con el corredor mediterráneo. El consorcio de Conec Valencia Port está formado por la Autoridad Portuaria de Valencia como responsable de las obras e infraestructuras del proyecto, Noatum Container Terminal Valencia, uno de los principales operadores de terminales de Valencia Port, y por la Fundación Valencia Port como coordinadora del proyecto. Particularmente, el proyecto Conec Valencia Port aborda los problemas más urgentes que afectan a la infraestructura ferroviaria del puerto de Valencia, solucionando la falta de interoperabilidad con el corredor mediterráneo. De esta manera, el proyecto incluye estudios y obras y se centra en la adaptación de la infraestructura ferroviaria al ancho UIC mediante la implementación del tercer carril y de la acomodación de trenes de hasta 750 metros de longitud. Las mejoras de la infraestructura ferroviaria se han implementado primero en la terminal pública de contenedores del muelle de Levante, con el alargamiento de la actual playa de vías hasta los 750 metros y la adecuación al ancho UIC, permitiendo mejorar la eficiencia de la operativa ferroviaria. Posteriormente, estas mejoras ferroviarias serán implementadas también en las instalaciones de Nuatum Container Terminal Valencia, ubicada en el muelle Príncipe Felipe. En este segundo caso, los trabajos incluirán también la reubicación de las puertas de acceso a la terminal. El proyecto Connect Valencia Port cubre, además, la mejora de la actual red ferroviaria interna del puerto de Valencia con un nuevo trazado. La nueva red ferroviaria interna de Valencia Port incrementará la interoperabilidad y la movilidad dentro del puerto, reduciendo la los pasos a nivel y aumentando la seguridad de las operaciones. Finalmente, el proyecto actualizará los sistemas de información ferroviarios, permitiendo operaciones más eficientes y complementando las mejoras en las infraestructuras. Estas actualizaciones potenciarán el uso del transporte ferroviario de mercancías, mejorando el tiempo de operación dentro del puerto y reduciendo los costes. Connect Valencia Port está alineado con los objetivos del corredor mediterráneo y encaja perfectamente dentro del plan estratégico de la Autoridad Portuaria de Valencia, que busca integrar el puerto de Valencia en las redes nacionales y europeas de infraestructuras, contribuyendo a la competitividad del clúster industrial de su hinterland y a los objetivos de la política europea de transportes. Connect Valencia Port, potenciando las conexiones ferroviarias con Valencia Port.